¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estáis? Quiero hablar sobre un tema muy interesante y del que soy devoto. Bien, los vídeos de YouTube, los podcasts en 2x o en 1,75. Quiere decir que es 1,75 más veloz de lo normal o 2, dependiendo de la persona que hable. Esto es fantástico porque, además de duplicar, en el caso de 2x, la velocidad de poder visualizar o de poder escuchar un vídeo, de poder, en este caso, finalmente, que es el objetivo principal, aprender a más velocidad, está demostradísimo que los vídeos o los audios a doble de velocidad aumentas tu capacidad ya no solamente de retención, sino de atención. Pues, por ejemplo, tú si vas en un coche a 20 por hora, pues te da tiempo a coger el móvil, a hablar con el de al lado, a mirar a la de enfrente, a guiñar el ojo a la chica de al lado, en fin, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que te pueden provocar un accidente. Sin embargo, si vas a 200 kilómetros por hora, te aseguro que prestas la máxima atención para no pegártela. Así que aprendeemprendedores, podcast, vídeos, cultura, 1,75 o X2, y siempre, siempre, siempre cosas interesantes, porque os aseguro que vais a prestar mucha atención. Un abrazo a todos, me voy a hacer un poquito de deporte.